De otro lado, la Alcaldía de Medellín busca de casa en casa a jóvenes de la ciudad que estén en riesgo de integrar estructuras criminales o que ya han hecho parte de ellas para ofrecerles asesoría en la construcción de un proyecto de vida en la legalidad y oportunidades de estudio, empleo y emprendimiento. Parceros es una estrategia de la Alcaldía de Medellín que por medio de la Secretaría de Seguridad trabaja con jóvenes que están en riesgo de ser parte de estructuras criminales o que ya han participado en ellas. Uno a uno los hemos ido buscando durante este año, estamos atendiendo cerca de 1100 chicos en el programa Parceros para primero, una recuperación del sentido de vida, que exista un proyecto futuro. Segundo, generar una oportunidad real en materia de trabajo, educación y emprendimiento en la legalidad. El programa les ofrece a los jóvenes y sus familias acompañamiento psicosocial con profesionales denominados parceros que buscan brindar un proceso de formación del ser desde el desarrollo de habilidades para la vida y gestionar oportunidades para la construcción de proyectos personales. Me gusta mucho que están haciendo este proyecto acá, este programa para ayudar mucho a los jóvenes de los barrios para que no tomen malas decisiones y empiecen a emprender y a tener metas diferentes que solamente pensamos, solamente estar por ahí en las esquinas y todo eso, lo malo que lo rodea uno todo el tiempo. Parceros ha logrado 137 ideas de negocio, de las cuales 85 ya pasaron a una fase de implementación. Asimismo, 120 personas entre jóvenes y familiares están terminando su bachillerato.